Bienvenidos a una entrega más del programa Rescatando a los que han hecho el derecho. En esta ocasión veremos al jurista alemán Gustav Rathbock. Gustav Rathbock, nacido en 1878 en Lübeck, Alemania, es un filósofo del derecho y parece que ello eclipsa y oculta en gran medida la magnitud que tuvo como penalista. Inició su preparación para la docencia con el profesor Frank von Glees, uno de los más pleclados maestros del derecho penal del siglo pasado. Por entonces titular de la cátedra de derecho penal en la Universidad de Berlín. También tuvo contacto directo con el profesor Karl Bindy y formó parte justamente del grupo selecto de sus alumnos en los famosos seminarios. La tesis doctoral de Rathbock fue elaborada con la tutela, con la dirección de Frank von Glees y versó sobre la doctrina de la causalidad adecuada, que justamente es un antecedente de la teoría de la imputación objetiva. Tuvo el honor de ser titular de cátedra en una universidad alemana, pero fue depuesto justamente en el régimen nazi. Gustav Rathbock planteó en 1946 su famosa fórmula después de 12 años de régimen nazi, la misma que reza de la siguiente manera. Que es posible establecer una línea divisoria con total precisión, donde ni siquiera se pretende la justicia, donde la igualdad que constituye el núcleo de la justicia es negada conscientemente en el establecimiento del derecho positivo. Ahí la ley no solamente es derecho injusto, sino que más bien carece totalmente de naturaleza jurídica. La fórmula planteada en realidad tiene dos partes. Una primera parte que se denomina la fórmula de la intolerancia, donde no se puede admitir como válidas leyes positivas que vayan contra la justicia. Si esa contradicción es insoportable desde el punto de vista objetivo, entonces no es posible hablar de validez jurídica. Y por otro lado, la segunda parte, que es la fórmula de la negación y que niega la naturaleza jurídica a aquellas normas positivas que contravienen conscientemente el derecho de igualdad. Y que esta negación, que es de carácter subjetiva, lo que plantea es una conciencia y voluntad del legislador de establecer una injusticia. En esos casos, no podemos hablar de derecho, el derecho no es injusto y entonces las normas positivas carecen de naturaleza jurídica. Esta fórmula fue utilizada más adelante por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, justamente para fundamentar la sentencia contra los guardias fronterizos de la ex República Democrática Alemana, tras la reunificación alemana. Un alcance penal de la fórmula que estamos comentando va a ser dado por el Tribunal Supremo Federal Alemán en relación justamente a la aplicación de las causas de justificación. Este tribunal va a señalar que una causa de justificación aceptada en el momento de los hechos solo podrá ser dejada de lado si es que se ha vulnerado un derecho de mayor rango, si es que expresa una vulneración notoriamente grave a ideas básicas de justicia y humanidad. Cuando la vulneración tenga tal peso que infrinja las convicciones jurídicas generales de todos los pueblos sobre el valor y la dignidad del ser humano, lo que hoy reconocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí se da un encuentro entre el derecho y la moral. Se abren las puertas con esta fórmula a lo que hoy día se denomina pospositivismo. Las ideas del derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, un programa constitucional para el derecho penal, donde se comienzan a relativizar cuando hay violaciones graves a valores esenciales como en los delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra, el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley, las causas de justificación que no se pueden aplicar para liberar de responsabilidad en estos casos, justamente bajo la idea de que una ley positiva puede establecer ciertos permisos, puede incluso justificarse por razones de seguridad, de eficacia punitiva, pero por encima de ella está el criterio de justicia. Y entonces, si es que esta situación se convierte en insoportable dentro del pensamiento de Rathbock, entonces tiene que ceder ante la justicia y se va a considerar que aquel derecho positivo que no vaya de acuerdo a estos valores no es válido, es injusto y carece de naturaleza jurídica. Gracias por su atención y nos veremos en una siguiente entrega. Gracias por ver el video.